Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien y el día de hoy les tengo un mini haul y además un sorteo. Primero les voy a enseñar, solamente son tres cositas, entonces no será tanto y son de Ronwen, de la página de Ronwen, son las últimas que me han llegado y las tres me encantan, me encantan. Ya usé dos y la otra no la he usado porque como que necesito comprarme un crop top o algo que le vaya, entonces en eso estoy. O sea, compras algo y ese algo te obliga a comprarte otra cosa. ¿A dónde vamos a llegar? Pero bueno, y también el sorteo también es por parte de Ronwen, entonces esténse pendientes. Al final de que yo describa mis tres cositas nada más, ¿ok? Lo primero que les quiero enseñar y me tiene encantada realmente porque yo quería unos así, pero los había visto creo que de la marca Ray-Ban, pero dije, no voy a gastar más de 100 dólares a unos lentes que son moda, entonces se van a dejar de usar y realmente no. Voy a comprarme unos así más guerrerones y es lo que hice. Déjame que no me desenfoque esta cosa. Y es, creo que ya me los vieron los que he visto en mi vlog pasado y si no lo has visto quiere decir que no estás suscrita a mi canal y que te estás perdiendo mis videos. Está bien. Te perdono si te suscribes en este momento. Son estos lentes que me encantan. Yo no sé, es que les tengo que confesar algo. Todavía no sé usar mi cámara y de hecho estoy pensando que ya es hora que tengo que abrir el instructivo. Entonces le moví a algo y realmente no sé si estoy enfocada o si va a enfocar automáticamente. Pero bueno, son estos lentes que me encantó y ahí pueden ver reflejado mi cuarto. Me encantó el, ¿cómo se dice? Lo polarizado que tienen. Lo único que no me súper encantó fue que son de los que te hacen ver la cara triste. Pero como que son los que se están llevando, ¿no? Me hubiera gustado que fueran como que acá más rectitos. Pero me encantan. Los estoy usando un montón, un montón, un montón. Y me gusta. Siento que cuando me los pongo me veo más bronceada. ¿No se les hace? Les dejo el link en la cajita de información por si quieren checar a verlos. Porque realmente no recuerdo el precio. Ya, no lo recuerdo. Pero entonces si quieren les dejo el link para que ustedes pasen a checarlo. La otra cosa es de que se me hace que combinaba con los lentes. Entonces dije, mira, son de la misma gama. Me los voy a poner juntitos. Y todavía tiene la etiqueta porque no me la he puesto todavía. Pero ya estoy viendo cuándo ponérmela. Y les las vi enseñando por parte. Y yo creo que si eres una persona bajita te va a quedar como una maxi falda. Pero a mí me queda como a la mitad de la pantorrilla. Lo cual me encanta porque para mí es la altura perfecta. Abajito de la rodilla o a la media pantorrilla es perfecta. Porque sinceramente yo ahorita nada más cuando salgo de soltera es cuando puedo... Bueno, de soltera no. Cuando salgo sin mi hija es mejor dicho eso. Es cuando puedo utilizar cosas cortas. Porque siempre que salgo con mi hija me van agachando, levantando. Y si me pongo cosas cortas pues ahí voy a andar enseñando cosas que no a todo mundo le interesa. A ver. Les dejo el link de esta falda en la cajita de información. Ojalá que todavía esté disponible porque a veces me choca que se acaben las cosas. Sí, porque a veces voy a ver un video de alguna chica y enseña algo que me encanta. Y después yo me fijo y ya no está disponible. Lo odio. Y la última. La última. Y me van a disculpar. Me van a disculpar que esté un poco arrugadito. Pero sinceramente lo acabo de sacar de la secadora. Yo no sé por qué se robó. Las cosas deben de salir planchadas de la secadora. Pero si no grabo el video ahorita no lo iba a grabar nunca. Entonces pues. Es este. También para mí el largo es perfecto. Te molda súper bien. Es de sierra atrás. Y esta es una tela que se medio elástica. El día que me lo puse. Muchas personas me preguntaron que de dónde era el vestido. Que de dónde era el vestido. De dónde lo compré. Que se me veía muy bien. Entonces. Para mí fue un triunfo. Este vestido. Y de hecho fíjense que ya tenía como que. Ya lo había visto varias veces. Y como que no me animaba a pedirlo. Como que siempre pensaba. Lo pediré, no lo pediré. Lo pediré, no lo pediré. Pero esta vez me animé. Y no estoy nada, nada arrepentida. Me gusta muchísimo. Me encanta. Y también les dejo el link en la cajita de información. Por si están interesadas. Ahora sí, hermosas. Vamos a ir al sorteo. Venga las reglas, por favor. Como quisiera tener como una ayudante. Que, oh, esto. Y me lo pasara, ¿verdad? Pero bueno. No hay. Ok. Las reglas son sencillas. Por favor. Antes de participar. Chequen la cajita de información. Porque ahí las voy a dejar súper detalladas. Como siempre se los digo. Porque aquí con los nervios. O con, no sé. Se me puede olvidar algo. Puedo decir algo mal. Y pues. En la cajita de información va a estar todo lo correcto. Así que por favor. Antes de participar. Les repito. Lean la cajita de información. Regla número uno. Estar suscrito a mi canal. A este canal. Vive en rosa. Por favor. Para que cuando yo suba el video de la ganadora. Pues. Aparezca la ganadora. ¿Verdad? Y número dos. Dejar un comentario. En el link que te voy a dejar. En la cajita de información. Ahí va a estar. Número dos. Dejar un comentario. Y el link. Ahí tienes que dejar un comentario. Acerca. Tu opinión. Acerca del premio. Ahorita al final les voy a enseñar los contos del premio. No se preocupen. Y tercero. Dejar un comentario debajo de este video. Porque yo voy a sacar a la ganadora o al ganador. Quedate que si hay algún chico que está participando para regalárselo a su novia. Nunca se ve. O a la hermana. O que se. Ah. Ajá. Porque yo voy a sacar la ganadora. Entonces tengo que tener pues aquí un contrato. Un comentario debajo de este video. Diciéndome que quieres participar. Y de donde eres. La relación deshacer obviamente es a partir de hoy. Pero las fechas exactas. De cuando empieza y cuando termina. Están en la cajita de información. Así que por favor. Pasa a ver la cajita de información. El premio hermosas. El premio es esta playera. La verdad que me encanta. Se me hace súper bien para verano. Está divina. Les dejo unas imágenes. Además si quieres. Ok. Quieres participar. Pero dices. No. Pues yo no sé. Es que yo no tengo buena suerte. No sé si voy a ganar. Es mucha gente la que está participando. Si no te quieres esperar para tener la camisa. Hasta que saber si te la ganas o no. Pues el 3 de julio. Solamente el 3 de julio. Va a haber una promoción en la página de Runway. Donde la camisa va a estar a $7.99. Creo que por 24 horas. Y con envío gratis. Entonces si no te quieres esperar. Es un súper precio. La verdad. $7.99 y envío gratis. Y vas a tener la camisa. Entonces ve y checa. El 3 de julio. Y tal vez la puedes comprar. Si no te quieres esperar a que la ganes. O te quedas tú la que compres. Y la que ganas la das a tu mejor amiga. ¿Verdad? Ok hermosas. Pues entonces hasta aquí ha llegado el video. Mucha, mucha suerte a todos. Un abrazo bien, bien grande. Síganme en Twitter. Arroba venrosa4b4. Con el número. Y en Instagram. Viveenrosa. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Adiós.